Estamos con Ariel Abarno, conocido vecino, además dirigente de las listas 29-2000 del Partido Colorado y con él vamos a dialogar de algunos temas, especialmente de su fracción política. Abarno, ¿cómo están las cosas a nivel de las listas 29-2000? Sabemos que ustedes reciben visitas periódicas de los líderes, el ingeniero Guido Machado y el profesor Tabaré Viera. Con ellos se reúnen y tratan temas internos de la agrupación. ¿Cómo están las cosas a nivel de la agrupación entonces? Estimado Alma, estimado televidente, la agrupación está bien, hay un buen tránsito en cuanto a la fluidez de las relaciones entre las listas 29-2000. Nosotros somos conscientes de que para conseguir algo la unión hace la fuerza. Además, pertenecemos al mismo árbol político, es decir, los ideales de don José Bayordóñez y no departamental de don Guido Machado Brum y don Altío Esteves. Es decir, que nacimos prácticamente juntos y estamos nuevamente juntos. Hubo una pequeña decisión en el año 82 por causas que en este momento no vienen al caso, pero que con estos nuevos dirigentes, estos jóvenes dirigentes como el ingeniero Guido Machado y el profesor Tabaré Viera, se ha conseguido una unión que marcha muy bien, tanto en el seno, tanto en local, acá en la ciudad de Tranquera, como en la departamental. Hace pocos días hubo una asamblea importantísima en la ciudad de Rivera, donde estaban presentes los máximos líderes de la agrupación, y quedó de manifiesto evidentemente la fraternidad, la unión que hay entre los grupos y los dirigentes. Además, los actuales dirigentes de ambas listas, tanto locales como departamentales, son viejos conocidos de muchos años, hace años que trabajan juntos, y por lo tanto hay una comunión muy grande de ideas. La Barro es inevitable un tema que ha estado en la prensa en los últimos días, y es este problema suscitado con la lista 123, o con la agrupación de gobierno, o digamos, Intendencia Municipal Junta Departamental, por el episodio del pago al banco de previsión. Pero la pregunta nuestra es, ¿a qué se debe que haya salido ahora este tema, y no en otro momento, y de la manera en que se han dado las cosas? Estimado amigo periodista, yo le agradezco muchísimo que usted me haya hecho esa pregunta, porque todo el mundo en la calle me pregunta qué es lo que pasa, que había deudas anteriores en el BPS, nadie decía nada, y ahora se ha armado, si se me permite la expresión, este problema muy serio entre el gobierno departamental, el BPS y la SAFAP, donde hubieron grandes problemas dentro de la Junta Departamental, por la nueva aprobación del préstamo en principio, y yo creo que es bueno explicar a la gente qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo esto, y pienso incluso que hasta los dirigentes del máximo del departamento de regla no han entrado de lleno al tema a explicar qué es lo que está pasando. Aquí estoy hablando como viejo militante de la lista 29, como militante también de la 2000 ahora, pero también como funcionario del BPS, o como ex-funcionario del BPS. Pasa lo siguiente, señor periodista. La ley 16.713, cuya aprobación fue el día 3 de septiembre de 1995, previo a la creación de la SAFAP, que empezaron a funcionar el día 1 de abril de 1996. Eso trajo como consecuencia la eliminación total, lisa y llana, de las leyes anteriores, es decir, la 9.940, la 10.517, la 12.464, la 13.705, y el acto número 9 del día 23 de octubre de 1979. Todas esas leyes, todas esas leyes, hablaban sobre temas jubilatorios, por supuesto, pero además nada decían sobre los aportes, es decir, los aportes siempre eran administrados por el BPS. El aporte que les cuentan a todo el mundo, que es funcionario, ya sea público o privado, que es el 13.5%, que es el montepío personal de cada funcionario, de cada empleado, de cada empresa, que lo descuentan y que la empresa, o el municipio, o el Estado, actúa como agente de retención, debía devolcarlo, antes del 1 de abril de 1996, debía devolcarlo al BPS. Entonces las deudas, las deudas eran entre las empresas, las intendencias, o los centros autónomos, o lo que fuera del Estado, contra con el Estado mismo, es decir, con el BPS. Y muchas veces se les apretaba a las empresas particulares a abonar a eso, al BPS, porque le estaban debiendo al Estado. Pero como la intendencia es también parte del Estado, al deber al BPS, siempre de una forma u otra, se arreglaba este asunto para que no pasara a mayores, es decir, que no fueran ni rematados los bienes municipales, ni cosas por el estilo, ni trabajadores. De embargo, a pesar de que en algún momento, el BPS procedió a embargar los fondos de las intendencias municipales, frente al Banco de República, que han de acordarse muy bien, que no se hacían más giros, ni traspasos de fondos por el Banco de República hacia la intendencia municipal, por el embargo que pesaba sobre esos fondos. Pero, ¿qué pasa? A partir del 1 de abril de 1996, todo el dinero que es descontado al funcionario, pasa una parte al BPS, y la otra parte a la FAP. Y la FAP que ese funcionario eligió, debe de cursarle al funcionario todos los meses su Estado de cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Ha pasado un año, y los señores funcionarios municipales, como de otras empresas, en este momento estamos tratando el problema municipal, no ha recibido, o sí ha recibido Estado de cuenta, pero con su cuenta a cero. Entonces, el funcionario se pregunta, ¿cómo es? A mí me descuenta la intendencia al 3,5% para volcar a la FAP en mi cuenta personal, para que el día que me jubile, tenga dos jubilaciones, la que me va a pagar el BPS y la que me va a pagar la FAP, y hasta este momento me manda el Estado de cuenta sin un peso en mi cuenta corriente. Entonces, evidentemente, que existe la presión del funcionario que va a preguntar a su jerga qué pasa con el dinero. Ahora, nos retratemos un poco en el tiempo. Cuando sucede esto, me parece que faltó un poco, un poco, el señor Intendente Municipal, con su fin e instinto jurídico, porque es un destacado profesional en la materia legal, a partir del 1 de abril de 1996, de ahí debía haberse empezado a advertir los fondos a la FAP. Lo anterior, de las administraciones anteriores y de la propia administración actual, se debería haber entrado a negociar con el BPS, porque se le debía al BPS. Ahora, la cosa ha cambiado. Se está debiendo a las AFAP, que son incluso, en algunos casos, particulares. Tenemos a AFAP Banco República que sí es del Estado, pero que la cuenta es del funcionario, no es de la Intendencia Municipal, es del funcionario. Es decir, que se hubiese vertido a partir del 1 de abril de 1996 en las cuentas de los funcionarios, lo anterior se podía arreglar con el BPS. Esta otra parte, lamentablemente, no se puede arreglar. Entonces, quedamos con lo siguiente. Cuando se vota el plan quinquenal, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo gráfico y quiero ser claro en esto. Por ejemplo, se fija un sueldo al funcionario de mil pesos. Como digo, es un ejemplo. Se le fija el sueldo del funcionario de mil pesos. Eso es lo que sale en el presupuesto quinquenal. Al funcionario de esos mil pesos se le cuenta 135. Es decir, que el funcionario va a percibir 865 pesos que se los pone en el bolsillo. Los otros 135 pesos la Intendencia debe de volcar a las AFAP. Que eso es lo que la Intendencia no volcó. Yo no creo que del periodo del 1 de abril del 96 al 30 de mayo del 97 la deuda sea de 800 mil pesos. 800 mil dólares, perdón. La deuda debe ser menor. Es menor. Lo que debe aumentar la deuda debe ser las multas y recargos generados en ese periodo que no se pagó. Porque si no se paga, te sabe perfectamente bien que es el 20% de multa más los intereses de vengado en el periodo que no se paga. Entonces, ¿qué pasa? Al pedir el préstamo de 1.200.000 dólares, ya sea la institución de la cual sea, se van a pagar 400.000 dólares de intereses de multas y recargos por no haber cumplido en tiempo y forma con las obligaciones tributarias en relación a los montepios jubilatorios. ¿Quién va a pagar eso? Evidentemente que va a pagar la población por no haber sido vertido a tiempo. Y este es el quid de la cuestión que se va a terminar porque va a haber que buscar una solución porque el funcionario municipal no tiene la culpa de lo que está pasando va a haber que buscar una solución y lamentablemente esa solución va a recaer no le quepa ninguna duda sobre la espalda del pueblo. No cabe duda que la atención de la población estuvo centrada en los episodios políticos que derivaron de esta situación. Por ejemplo, los enfrentamientos en la propia Junta Departamental donde no se consiguieron los votos necesarios al no votar la lista 29.2000. Entrevistábamos hace pocos días a la Edil Milton Melo, vecino también, quien nos decía que la lista 29.2000 un poco no votó la solicitud de préstamo a raíz de que solicitaban cargos a cambio de esos votos. ¿Esto es así? Estimado amigo periodista, este problema de cargos son problemas internos a las agrupaciones. Yo digo que se cometió un error político incluso del propio señor intendente municipal a decir ciertas cosas que no es que se deban de ocultar porque sí existen, que no es un misterio para nadie que existen, pero creo que es un error político salir a decir que aquí es una repartija de cargos o cosas por estilo. El sistema político del país, no podemos negarlo, está quedando desprestigiado con este tipo de cosas como pasa en la Junta Departamental, es un hecho palpable que todo el mundo lo dice en la calle. Entonces, creo que se comete un error en andar diciendo ese tipo de cosas que son resueltos internos en el partido. Es evidente que sí. Si usted pertenece a un partido de gobierno como el partido Colorado que tiene sus fracciones, que tiene una fracción gobernante como dice el 123 y que tiene otra fracción que no es gobernante que fue minoría en la elección pasada pero que a su vez esa minoría es decisoria en la Junta Departamental para cierta cantidad de definiciones, es evidente que tiene que sí que participar y coparticipar tanto en el gobierno como en los cargos vacantes. Nosotros no hemos sido contemplados yo no conozco a fondo el problema de la ciudad de Rivera conozco sí acá conozco aquí en la ciudad de Tranquera acá en la ciudad de Tranquera la lista del oficialista ha hecho siete u ocho nombramientos yo no me acuerdo bien en la lista 29 de 2000 ha hecho un nombramiento es decir no hay una proporcionalidad sobre esos cargos de co-gobierno nosotros tenemos el Edil Doctor Suárez que prácticamente ha dejado de ir a la Junta porque me ha manifestado él esto lo digo sin que él me haya pedido de que no se encuentra que no es útil en la Junta y siendo intendente la mayoría y en cuanto a que se pide cargos al intendente municipal lo hemos estamos pidiendo yo me acuerdo que la primera vez que el intendente municipal el alcalde del intendente municipal el doctor Vázquez en enero del año 1996 dejó asesante una cantidad de obreros y funciones municipales entre los cuales había una cantidad de obreros y municipales que eran de la lista 29 de 2000 el señor Guido Machado el señor Tabaré Viera y quienes habla nos entrevistamos personalmente en Montevideo con el señor Walter Riesgo y le planteamos la situación en aquel momento en enero del 96 hace un año y medio el señor Riesgo quedó de buscar la solución con el intendente municipal de Rivera se buscó parte de solución y digo parte porque no se cumplió con la totalidad lo hablado en aquel momento y es lógico que suceda pero son cosas que me parece que son internas del partido vino bien que usted me preguntara porque aclaramos el punto pero pienso que son problemas que se deben mantener internamente entre los partidos que es una realidad sí pero también no se puede ir a decir al aire cosas como esa además cuando se pide cargos no se está pidiendo con nepotismo es decir pidiendo cargos para familiares están pidiendo cargos para gente que trabajó gente que anduvo en la calle gente que gastó gente que bueno que merece que se le dé una oportunidad para ocupar un cargo y que si no funciona y que si no pueda funcionar y bueno seremos los primeros a decirle que se vaya a nosotros mismos felizmente creo que los funcionarios que se han puesto en la comuna por parte de la lista 21-2000 cumple fehacientemente con su labor y colabora con el municipio y tenemos casos concretos que no voy a decir nombres pero que la población los conoce esa es la opinión que tiene en este caso no soy yo el que tiene esa opinión es la agrupación que tiene esa opinión para finalizar cuando vuelve este informe del tribunal de cuentas la lista 29-2000 va a estar abierta al diálogo para que la solución llegue la lista 29-2000 siempre está abierta al diálogo lo que pasa es que acá me parece que se han trastocado un poco los valores de la cosa si usted no está de acuerdo con una proposición que le hace el gobierno municipal por más integrante que sea mire, le pongo un ejemplo hay una coalición de gobierno a nivel nacional Antel ha resuelto hacer una torre en Montevideo el director de Antel en pleno votó para regresar a la torre en ese directorio hay integrantes de la torre que son del partido nacional el partido nacional en su convención nacional le pide a los directorios que voten en contra ¿a quién se le ocurre pedir la renuncia a los señores directores del partido nacional que voten en contra a la construcción de la torre que renuncie mejor dicho porque votaron en contra la construcción de la torre a nadie se le ocurre una cosa de esa y hay una coparticipación y coalición de gobierno y acá también pienso que que fue una medida demasiado drástica la Intendencia Municipal en pedir la renuncia según las palabras del Intendente a los a los directores de la 29 de 2000 porque tenemos el derecho a discrepar con las soluciones que la Intendencia Municipal brinda en cuanto a lo concreto tendremos que esperar qué es lo que dice esta delegación que presidió por el señor Presidente de la Junta Departamental de Rivera de Roberto Acosta e integrada por los tres partidos que integran la Junta Departamental y que trajeron noticias de Montevideo es decir del Banco de República con el Banco de su propio presidente a ver qué noticias trajeron porque el otro día el Intendente en forma en forma de broma en forma de broma de la de la de lo grave situación decía que él va a estar en la luz espera y pienso que no que él es uno de los principales involucrados en el tema porque la Junta Departamental sabido es no tiene poder de iniciativa es decir quien tiene iniciativa es el poder ejecutivo quien tiene que mandar el mensaje a la Junta Departamental que como reitero no tiene iniciativa es decir no puede disponer de tal cosa u otra sino que el Intendente Municipal debe pedir autorización que si la Junta Departamental le puede decir que no que si o que no en este caso este claro que si que está abierto al diálogo y pienso que los máximos dirigentes del departamental en este caso estarán atentos a lo que pase a ver nos le agradecemos un saludo a los televidentes entonces y para seguir dialogando en el futuro de estos temas nada muchas gracias a ustedes y les agradezco la verdad que me ha dado el corazón porque no sé me parece que nadie había aclarado bien este punto porque estaba sucediendo este aumento justamente ahora creo haber sido explícito cualquier cosa seguimos ustedes a la borde y como siempre estamos acá